¿Qué te alza, mis tineros preciosos, mis muñecos y mis muñecas? Una vez más estamos aquí en esto que es lo que es, que es más que nada, que es lo que es, ya sabes que es lo que es, el no tiñero. La semana que acaba de pasar, se hizo una gran movilización para poder clausurar, para dar terminado a lo que es el festival de comida de la carne de perro en Yulín. Pues te voy a explicar, carnalito, Yulín, Yulín es una población al sur de China, ahí lo que se hace el solsticio de verano, cuando va a entrar el solsticio de verano, es que se hace una gran fiesta, una gran comida en donde se da este suculento banquete. La carne de perro, pues nosotros no la consumimos, en China lleva bastante tiempo que sí se consume, pues no es, no está penado, no es un delito comer carne de perro. En esta población de Yulín, se conglomera un montón de personas, wey, un chingo de personas de todas las poblaciones alrededor, y por supuesto del mismo Yulín. ¿Para qué? Pues para ir al tianguisito y comer tu perrito asado, tu sopa de perro, o comprar tu perro para podértelo comer en tu casita muy a gusto. La gente protesta porque se termina este tipo de festividades, que dicen que son bien bárbaras, que dicen que pobres perritos, que es el mejor amigo del perro y del humano, que es un chingado. La gente no quiere ver a los animalitos que tienes en tu casa, que te dan cariñito, que te lame, ¿no? No los quieren ver en platos de comida. Por lo mismo, se juntaron más de un millón de firmas para poder terminar con esta masacre, que es el festival de la carne de perro en Yulín. Si lo lograron, no lo sé, carnal. China lleva muchos años comiendo carne. Aproximadamente hace 10 años, dicen los periodistas, que era muy común encontrar en el mero centro de Beijing, los restaurantes que servían carne de perro, o donde vendían la carne del animalito. Este es uno de los pocos festivales que aún siguen con vida en China. Y los chinos, por supuesto, no quieren ceder, no van a dejar que los extranjeros influyan sobre sus festividades, sobre sus tradiciones. ¿Te imaginas qué pasaría si los indios que no comen vaquita, güey, vinieran y nos dijeran no queremos que los mexicanos, ni que los latinoamericanos, ni nadie coma vaquita, y les hacemos un chingo de firmas? ¿Tú las dejarías de comer? Simplemente son culturas diferentes, carnal. En algunas, comen perro. En México, no solamente comen perro, carnal. Hay lugares en donde comen iguana, comen rana, sapo, nada de lo que caiga, güey. Pues es que el hambre está cabrona. Aquí le te digo, carnalito, los perros y los gatos, por ser nuestras mascotas, tienen mayor derecho a la vida que los otros animales que utilizamos para comer. Eso solamente es una pregunta, carnal. Dando de ocioso por internet, me encontré con una profeta del fútbol. Ya sabes que cada vez que hay un torneo, algún tipo de rivalidad futbolera, pambolera, así, ¿no? De pinche llanero. Pues siempre parece algún animalito, carnal, que según se dice, profeta para dar el resultado correcto de los partidos que se van a disputar, ¿no? Pues al chile ya estuvo el pulpo Paul, ya estuvo un camello, un elefante, la tortuga cabezona, ya hubo de todo, carnal. Pero con lo que no te imaginabas que íbamos a saber, a descubrir los resultados del fútbol, era con el pecho de una mujer. Pues esto es la teta Teresa, carnal. Es una mujercita, una mujercita que se pone en sus pezones las banderas de los equipos que se van a enfrentar y le empieza a zangolotear como si fuera la tía chencha cuando quiere ligarse al compadre, porque es bien pirujota. Pues le empieza a hacer acá y donde se le caiga el escudo, pues ese es el que va a perder. Ay, jadizuchi, no, mi carnaleza finche chamaca está bien sabrosa. La teta Teresa, quien realmente se llama Ángela García, nada más moviendo sus pechitos, puede predecir quién va a ganar en esta Copa América que se celebra en Chile 2015. Pertenece, junto a otras muchachitas, a un proyecto que se llama Desnudando la Noticia, en la cual, al igual que yo, tu servilleta, se dedican a leer las noticias, a informarte bellamente. Únicamente que ellas lo que hacen, pues es quitarse poco a poco la ropita, carnal, para quedarse en puros cueros, para que le veas ese huacal que tiene atrasito, tu chocho. Y ya cuando nosotros ya estamos bien duros, informados y bien jariosos, pues ya, se van. Y bueno, mis nieros, me despido. No sé cuándo vaya a haber otro noticiero, carnal, simplemente las noticias surgen y cuando a mí me interesa comunicártelas, pues aquí voy a estar. Así que, no estés de niero. O sea que la noticia tiene que ser algo inusual, algo que llame la atención. Entonces, si yo te quiero hablar de los políticos corruptos, llevamos un chingo de años informando noticias y noticias y noticias. La noticia sería que los políticos no fueran corruptos, que hicieran su trabajo, que se le aplicaran chingón y que fueran como nosotros, carnal, bien trabajadores. ¡Gracias!